y miren nada más lo que traigo el día de hoy vamos a celebrar a papá pues haciendo esta charola botanera con estas cervezas bien bien heladas y bueno miren nada se me está haciendo agua en la boca la podemos hacer para celebrar a papá un cumpleaños de algún caballero pero bueno yo creo que esto está irresistible acompáñenme a ver el paso a paso y lo facilito que es hacerla aquí les muestro los ingredientes por acá tenemos este tamarindo ya sabrán de qué tamarindo estoy hablando cacahuates japoneses nuestra jicama y pepino ya picadito los famosos tostiros también vamos a ocupar chamoy valentina nuestras heladas cervezas unos cuantos camarones cuerito de puerco y bueno nuestro chilito por allá también está un poquito de limón y nuestra charola la avena hasta el fondo por acá yo tengo pues mis cervezas yo escogí de estas grandotas y bueno puedes escoger también de las chiquitas o de las botellitas si quieres nada más poner cuatro sería centrarlas pero pues yo voy a estar ocupando las seis puedes escoger la cerveza que más le guste a tu papá hay que centrarlas bien bien bueno pues ahí está bueno pues les voy a decir más o menos que anda con este tamarindo es el que usamos para forrar nuestras manzanas yo lo encontré en el área después de en el supermercado verdad en el área donde está nuestra fruta fresca y sólo lo metí al microwave por 30 segundos y me quedo así bien suavecito y lo que estoy intentando es ponerlo en la orilla de nuestro envase de cerveza claro verdad y haberlos lavado previamente previamente para que pues vayan bien limpiecitos y y no fallar en eso así de facilito es embarrarlo bueno ya estando así no hay que buscar perfección vamos a meterlo a nuestros chilitos este es tajín y pico de gallo pero puedes usar el chilito que más a ti te guste ese para servir no sé las botanitas la fruta para acá lo voy a hacer nuevamente estoy aquí ahora sí que en cuanto el tamarindo en cuanto toca la cerveza pues se pone un poquito duro porque pues claro la cerveza está fría y tiende a endurecer rápido pero si lo hacemos de una manera así rapidita pues igual y y nos vamos a ayudar miren qué fácil yo lo coloque y ahora lo voy a voltear y así embarramos toda la parte por encima de nuestra cerveza muchas gracias a todas las personas que son nuevas y están viendo el vídeo les agradezco que me estén acompañando y bueno espero que sea de su agrado también verdad si estás buscando recetas fáciles sencillas y económicas estás en el canal adecuado te invito a que te suscribas si aún todavía no lo has hecho y formes parte del mundo de pago por acá pues ya tenemos nuestra fruta y se la vamos a agregar recuerden que los ingredientes completitos los estaré dejando en la cajita de descripción yo la mera verdad yo creo que esto es al danteo verdad esto es un más o menos un poquito más un poquito menos pero ahora sí que haya cada quien verdad dependiendo también del tamaño de la charola es lo que vayamos a necesitar acomodarlo así bien bonito esos colores del del pepino que bonito verde hay que acomodarlo por ejemplo la parte de atrás como ven casi no tengo nada apenas si quedó una capa a regularmente siempre los tostitos cuando somos unos tostilocos casi siempre quedan todos los tostitos hasta al mero el fondo esta vez no no quise apretar donde apachurrarlos así que esto va por encima de nuestra fruta y bueno a mí solamente me alcanzó me ajustó con una con una bolsita fue más que suficiente estas bolsas están pues más o menos grandes citas y bueno vaya miren 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 nada más estos chips me encantan y créanme que tienen ese sabor bien sabrosón vamos a acomodar por aquí y esto va agarrando forma a poco no ya verán el resultado ahora sí que poco a poco de su elaboración ya le querían dar baje a los chips por ahí pero espérense todavía no y ahora sí va a ser momento de agregar nuestros cueritos con nuestras manitas ya bien lavadas de por sí verdad que lavarnos las manos para hacer todo esto yo no me puse guantes pero miren ay que que delicioso es por ejemplo aquí a mí como que siento que así solamente no iba a ajustar un platito de de cueritos esto es como al gusto a como te vaya dictando el platillo tu corazón tus gustos miren ahí está yo creo que con eso ya es hora de poner nuestros cacahuates japoneses suficientes por aquí por allá si hay algún ingrediente que a ti pues no te gusta igual y no se lo pongas verdad no no pasa nada pero créanme que nuestros papás nuestros maridos nuestros novios verdad porque pues también tenemos nuestros papacitos para acá tengo mi camarón este yo lo cosí lo limpie como como ves lo limpie pero hay unos grandes botaneros así este bien antojables también verdad igual y los puedes usar yo yo tenía camarones así que dije los voy a ocupar para que gastamos si ya tengo ahí pues ahora le vamos a adornar por acá arriba unos dos a cada cervecita yo miren y pues ya los que nos quedan se los vamos también adornando alrededor de nuestra charola pues para usted está adornar miren miren por ahí cálmense que si hacen esto esta charola en una reunión familiar verdad claro que en una reunión familiar o incluso hasta el día al día al día para tu familia no sé una una ocasión pues la mala verdad que olvídate mira una cervecita bien fría una botana bien sabrosa como esta yo creo que es más que suficiente podría ser platillo fuerte guarnición por aquí tengo unas rebanaditas de limón para adornar esas riquísimas cervezas con esos camarones por aquí arriba le vamos a poner un poquito más por acá otra ay no no está delicioso coméntame qué onda contigo qué tal te parece este tipo de botanas hay mucha gente que no puede comer pues tanto así chilito va y porque le irrita gastritis ustedes saben pero pues la mala verdad si si no eres muy amante comer tanto así pues igual y de vez en cuando por qué no por aquí tengo mi chilito el de polvo que usé para mis cervezas le voy a estar poniendo un poquito por aquí por allá no pica no pica para nada pensé que iba a picar pero pues no por aquí va a ser momento de nuestro chamoy yo no soy muy amante el chamoy fíjense pero pues en esto créeme que no le hago feo por acá nuestras hoy esto sí también por aquí con nuestros camarones bien sabrosos miren esas gotitas que vayan cayendo así bien sabrosas en nuestra cervecita bueno pues yo voy a tener que brindar por ustedes y por todos los que no toman nuestra valentina que no puede faltar esto también es igual es al gusto verdad no voy a dejar cantidades recuerden no voy a mencionar cantidades porque esto es a como nos vaya pidiendo pues nuestro corazón nuestro platillo ay que rico miren hoy vamos a mojar también nuestros camaroncitos por aquí arriba de salsa valentina y así es como nos va quedando hasta ahorita yo sentía que le hacía falta un poquito algo aquí abajito así para que resalte y le bueno le puse unos limoncitos y también nos vamos a ocupar y así acabamos nuestra charola súper sabrosa con estas cervezas bien heladas ay 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 para festejarle a papá cualquier pretexto verdad es bueno para poder festejar y bueno aquí les dejo esta opción de esta charola con estas cervezas bien sabrosas y así es como acabamos nuestro platillo y yo me despido muchas gracias por acompañarme hasta este punto del video y mientras disfrutas un poquito por acá déjame te cuento que si te encantó esta charola esta idea pues coméntame ese emoji de esta cervecita o de los tarritos de cervecitas para saber que llegaste hasta el final de mi video te agradezco mucho de antemano los quiero mucho y nos vemos la próxima semana con otra idea súper súper sabrosa chao 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 les quiero mucho cuídense y feliz día del padre chao 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 Gracias.